Sí, efectivamente, temprano en la mañana, como verás, tuvimos conocimiento que acá por la avenida Homero con el monstruo, disculpa, que Brocho Colorado se había producido un arrebato, ante ello el personal de esta dependencia, con colaboración de su comisaría, nos abocamos a la investigación del hecho, se logró la detención del supuesto autor del ilícito, que es de apellido Casas, mayor de edad, y en este momento estamos trabajando para realizar las actuaciones de Río. Como decía hace instantes, golpeó a la mujer a la damnificada. Sí, efectivamente, para apoderarse de los bienes que estas señoras tenían en su poder, obviamente la agredieron, y bueno, de ahí se van a la fuga, y logramos aquí, en este lugar donde nos encontramos en este momento, la aprehensión del sujeto y la recuperación de los elementos. Es conocido en el ámbito delictivo. Sí, efectivamente, de apellido Casas, como te decía, e inclusive es hermano del que detuvimos ayer, también por una sección similar. En el barrio Milgador hubo una detención también porque habría asobado, asebatado la cartera a una joven dominicana. Este sería hermano del autor del hecho. Hermano del mayor de edad de ese ilícito, exactamente.